Hoy, uno de los temas centrales tiene que ver con el cóndor del acceso. ¿Qué pasa? La polémica si cóndor sí o cóndor no, polémica que se desató la semana pasada a raíz de que se habló de un retiro del actual monumento para después dar marcha atrás sobre la decisión, etc. Bueno, viste que salió también a hablar la familia del que fue el que hizo el cóndor también. Juan Cardona, exactamente, la familia que se ha unido a otros artistas locales para justamente que no vaya a ser retirado este monumento icónico de la provincia de Mendoza de allí del acceso. Bueno, decía yo, la polémica sobre si cóndor sí o cóndor no ya pasó, de hecho la tuvimos en este programa, opinaron muchísimo, gracias por esos mensajes. Hoy vamos a hablar de qué es un patrimonio cultural. ¿Es el cóndor un patrimonio cultural de Mendoza? ¿Qué tiene que ser para pasar a ser un patrimonio cultural? ¿Cuáles son los requisitos? Claro, ¿qué tenemos en la provincia que por ahí es de patrimonio cultural y desconocemos? Es un tema muy interesante, esto obviamente a raíz de lo que pasó con el cóndor. Pero yo tengo algo de color para contarte. Contame. Estuve investigando, estuve leyendo artículos el fin de semana, obviamente respecto a lo que tiene que ver con el cóndor y hubo una encuesta popular. Le preguntaron a los vecinos, sobre todo el departamento de Guaymallén, en el caso de que no va a ser, no va a ser, pero tuvieran que reemplazar al cóndor, ¿qué pondrían en el lugar del cóndor? ¿Querés que te cuente alguna de las cosas que decían? ¿Qué pondrían? A Mafalda, obviamente sería lindo, a Enzo Pérez o a Morro García, a Pocha y a Guillermina, las elefantas que se fueron, y escuchá esta, a una tortita raspada, un racimo de uvas o una copa de vino, fueron lo que comentaron los vecinos de Guaymallén que pondrían ahí en el lugar del cóndor. Obviamente que no, esto fue modo de chiste, pero imagínate una tortita raspada ahí. No, es un montón. Es un montón, chicos. Después de quejar del cóndor con alas de paloma, no, no, es un montón. Bueno, para profundizar sobre el tema planteado, vamos a hablar con Liliana Varela, que es profesora de Historia, ex directora de Patrimonio Nacional. Le damos la bienvenida a nuestro desde la redacción. Liliana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes allá en Mendoza? Pero muy bien, muy bien, gracias por este ratito. Acá, deseosos de que nos des todas las explicaciones respecto de qué es o qué significa que algo sea patrimonio cultural. No es una cosa sencilla. Empecemos por el principio. En general, cuando uno habla de patrimonio, siempre está hablando de políticas patrimoniales, está hablando de intereses, está hablando de muchas cosas. Claro que cuando los patrimonios son como este, que es el cóndor, que es figurativo, no entramos en las valoraciones históricas de un personaje histórico. Una estatua de Sarmiento, una estatua de Perón, una estatua de Irigoyen, esos tienen unas connotaciones ideológicas e históricas fuertes. En el caso del cóndor, es la representación de un animal muy característico de la provincia. Ahora, si vamos al plano de la normativa, que es el plano difícil de evaluar, pero en general hay una serie de categorías que la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, que siempre es el referente de la preservación de patrimonios materiales, materiales que incluyen también archivos históricos, por supuesto, y también monumentos, y también árboles y áreas urbanas y bienes que son de interés arquitectónico o escultórico. Es decir, hay muchísimas categorías de bienes, pero en general el primero en valorar o evaluar esa categoría de bien es el lugar más pequeño, que es el sitio, que es el municipio, ¿no es cierto? En este caso, yo creo que Guaybashen, creo que la escultura tenía algún grado de protección, o por lo menos una declaratoria de patrimonio provincial, o no provincial, sino municipal. El tema es que ignoro cuál es la legislación del municipio que protege e impide que las cosas se saquen de lugar o se cambien por otras. Cada municipio, en realidad, por supuesto que tiene que hacer una legislación, vivimos un país federal, y evidentemente cada municipio, después cada provincia hace su registro, pero tenemos una centralidad nacional que es la Comisión Nacional. O sea, cuando nosotros queremos que algo que ha sido declarado por un municipio, después ha sido avalado por la provincia, tenga características nacionales, tenemos que elevarlo o postularlo en general a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, en el Museo del Cabildo de la Revolución de Mayo, y ahí se evalúa esta presentación. Pero no es una evaluación solo de expertos que se juntan, sino que, en general, la Comisión Nacional tiene delegados en todas las provincias argentinas. Por lo tanto, el delegado de la Comisión Nacional es el primero que podría prestar ayuda o prestar, está más cerca del bien, ¿no es cierto? Pero en este caso, el bien no tiene protección nacional, por lo tanto, serían las autoridades municipales quienes debieran resolver este tema. ¿Qué pasa hoy con, y no me voy a meter en problemas jurisdiccionales, pero qué pasa con este tema? Este tema del patrimonio, que siempre ha sido algo definido por expertos, hoy también tiene otro sentido. El patrimonio es aquello que además nos identifica como comunidad. Pero nos pertenece también. Claro, apropiarse de ese patrimonio, que significa amarlo y que significa defenderlo, también hace que la comunidad se pronuncie alrededor de que siga ese monumento o que no siga. Evidentemente, hubo expresiones, por lo que ustedes comentan, incluso de los descendientes del autor y de la comunidad, que quieren que el cóndor permanezca. Sí, sí, ya ha habido una expresión al respecto, incluso por parte del gobierno provincial, que salió a indicarle a la comuna de Guaymallén, que en todo caso se hacía cargo de la reparación, pero que el cóndor se quedaba allí. Pero hablando en general de patrimonios, Liliana, entonces decís, hay una declaración de patrimonio cultural municipal, luego puede ser provincial y finalmente nacional. Cuando existe esa declaración, lo que se haga o no con el bien patrimonial va a depender de cada una de esas jurisdicciones, depende a cuál haya llegado ese patrimonio. Exactamente. Si ha llegado al nivel nacional, tiene que tomar intervención la Comisión Nacional de Museos para orientar y decidir. No es que va a formular objeciones totales. Te doy un ejemplo que a lo mejor se ve más claro. La Casa de Gobierno es patrimonio monumento histórico nacional. Cuando se hacen refacciones dentro de la Casa de Gobierno, tiene que tomar participación la Comisión Nacional. Por más que esté ahí viviendo o decidiendo las reformas el presidente de la nación, siempre tiene que estar la Comisión vigilando. ¿Por qué? Porque es el organismo que decidimos los argentinos que vigile ese patrimonio para que la gente o cualquiera que a lo mejor pasa por una dependencia que es Monumento Histórico Nacional, no le restaure como le parece a él, sino como hay que hacerla. Eso no quiere decir que no se pueda restaurar, que no se pueda modificar, que no se pueda ayornar, porque hay monumentos que existen, ponerlos en valor para que puedan tener una mejor calidad de uso. ¿No es cierto? Entonces eso se tramita. Pero cuando la declaratoria, como este caso, es del municipio, es el municipio el que tiene que resolverlo. Probablemente si la restauración es demasiado cara o onerosa para el municipio, le puede pedir ayuda a la provincia y entre ambos poder hacer esa restauración. Pero en realidad la protección es solamente municipal. Por lo tanto, es el municipio con todas las instituciones, no solamente con el presidente de la comuna, sino me imagino que la legislatura de allí, quienes pueden decidir de acuerdo al grado de protección que tengan, que es qué futuro tendría el cóndor. Liliana, ¿tiene importancia lo que opina en este caso la familia del escultor, que fue el del cóndor, que se ha manifestado ahora la hija, tanto como el bisnieto? ¿Tiene importancia lo que ellos pueden llegar a decidir sobre lo que puede llegar a pasar con el cóndor, siendo familiares de la persona que lo hizo? ¿O incidencia en la provincia o poder hablar con alguien? ¿O solamente es hacer campaña? En realidad, no, porque no es un monumento histórico nacional ni es una escultura nacional. ¿Te das cuenta? O sea, es municipal. Evidentemente, a nosotros nos parecería mejor la restauración que el reemplazo, porque ya forma parte de la identidad de ese lugar. Es decir, es muy difícil hacer un cambio muy fuerte. ¿Qué sé yo? Yo no sé si ustedes conocen, porque es muy particular este ejemplo que les voy a dar. En Caleta Olivia hay un monumento al obrero patagónico, inmenso, de la década del 30, cuando se descubre, se empieza a explotar el petróleo, que es inmenso, ¿qué te puedo decir? Cuatro metros de alto, te asusta. Y la gente familiarmente le llama gorocito. Y entre los proyectos de ley que entraron a la Comisión de Cultura de Diputados, he visto que proponen declarar monumento nacional a este gorocito. Y uno te llama la atención, te conmueve, pero claro, para nosotros, para la gente de Caleta Olivia, forma parte de su identidad. Claro, totalmente. Evidentemente que yo lo conocí, justamente estaba haciendo trabajos con historia oral en Patagonia, en Caleta Olivia, justamente, en el mismo lugar donde apareció por primera vez el petróleo, y realmente tiene un significado para la comunidad que es muy difícil que eso se pueda borrar. Es decir, que ya forma parte de la identidad. Entonces es muy difícil cambiarlo, ¿no es cierto? A mí me parece que cuando tiene un significado tan fuerte, debiera mantenerse. Claro, la restauración. La restauración es una tarea muy difícil, porque no hay que traicionar cuando son esculturas. La gente es muy creativa, ¿viste? Entonces hay que buscar restauradores. Claro, sobre todo gente joven que tiene muchas ganas de hacerlo por ahí sin ningún interés económico. Solamente de poder aportar a la provincia y a la cultura. Pero, ¿sabés qué? Respetando cómo era esa escultura. Claro. Documentándose, buscándola, buscando los antecedentes para hacerla como era. No como a él, creador, le gustaría que fuera. Se dan cuenta la diferencia. Eso pasa muchas veces, no sé, fue famosa esa restauración de un cuadro, que la restauradora lo hizo como a ella le parecía y no como el cuadro era. Claro, hay muchas cuestiones que hay. Una cosa es el creador que hace una escultura nueva y otra cosa es el restaurador que tiene que respetar, por supuesto, al autor de esa escultura. No sé si esto les aclaró o les hubiese sido más en panora. En este caso, lo que se busca es la restauración. Tiene que quedar exactamente igual que como estaba. Y lo que ha decidido la comuna es llamar a concurso para hacer formalmente la restauración. Digo, porque hasta incluso hubo ardistas que se ofrecieron hacerlo gratuitamente, pero la comuna decidió seguir los pasos formales y llamar a concurso para que se haga la restauración. Hablando de patrimonios, Liliana, leía que puede convertirse en patrimonio cultural no solo una estatua, una obra, hasta frases que forman parte del acervo cultural de un lugar pueden convertirse en patrimonio. Bueno, eso ocurre por uso de costumbre, siempre tiene que haber una declaración, ya sea municipal, a nivel provincial, legislativa. No sé exactamente a qué patrimonio te referís. Si te referís al patrimonio inmaterial, aquello que... Inmaterial, digo, porque está material y inmaterial. Y yo te unía a los dos. Bueno, por ejemplo, los bienes inmateriales en nuestro país, les está faltando, a mi modo de ver, todavía una ley formal, porque nos hacen falta inventarios, nos hacen falta registros. Te lo digo con conocimiento, porque he presentado y coordinado la presentación del tango, del filete porteño y del chamamé, y siempre nos exigen un inventario nacional. Es decir, nos hace falta ese inventario nacional en donde se legitime cualquiera de esas expresiones inmateriales que tienen nuestras provincias y que tienen mucho para dar todavía, porque yo tuve la suerte de estar muchas veces en reuniones de UNESCO, de Patrimonio Inmaterial, y siempre me acordaba de las fiestas nuestras. Cada vez que se aprobaba una fiesta china o una fiesta de la India o europea, yo decía, pero si no, nosotros tenemos esto, tenemos esto. Y siempre teníamos muchas cosas que eran genuinas, que eran únicas, únicas. Mendoza tiene muchas únicas todavía para mencionar y para hacer su inventario y su registro de bienes inmateriales, su relación con el agua. Es decir, hay cosas que realmente las resolvió el mendocino, claro, pero el mendocino ha resuelto cosas muy importantes con técnicas que son una tradición y que son únicas. Es decir, uno no se da cuenta porque lo ve todos los días, porque siempre formó parte de la identidad del lugar, pero son únicas y se pueden, por supuesto, formar parte de un registro y, por supuesto, tener el galardón mayor de la UNESCO, que cada vez se pone más exigente, pero sin embargo, cuando la cosa es un patrimonio que está vivo, es decir, cuando presentamos el tango, hubo toda una discusión entre los tangueros para ver cuál era el tango que había que preservar. Y no es que hay que preservarlo. El tango, para que esté vivo, tiene que estar recreándose permanentemente. No es que nos podemos quedar con el tango de Gardel o el de Pugliese, sino que tiene que haber nuevos creadores que muestren que el patrimonio está vivo. Porque los patrimonios inmateriales tienen que estar vivos. Son una foto de hoy, no es una película de lo que ha sido la gloria de aquel tiempo. Es hoy. Es esa foto que reconoce los orígenes, pero que fundamenta esta persistencia en el día de hoy de este patrimonio. ¿Tiene que pasar cierto tiempo para que algo se vuelva patrimonio cultural? Por ejemplo, el cóndor está desde el año 76, creo, ¿no es cierto? 27. ¿Tiene que pasar cierto tiempo? No, no, no necesariamente. No necesariamente. Durante mucho tiempo, te digo, la Comisión Nacional buscaba... Son momentos... A ver... El patrimonio tiene que ver con la historia. Y entonces hay momentos históricos en que nosotros necesitamos declarar patrimonio todos los lugares en donde se iba construyendo la nación. Por eso teníamos el Cabildo, aunque fuera mutilado, no era auténtico, pero no importa, era el Cabildo de Mayo. Ahí estábamos con el 25 de Mayo. Fue la Casa de Tucumán, la Declaración de la Independencia. Fue Monumento Histórico Nacional, la Casa del Acuerdo de San Nicolás, para mostrar el país que se estaba construyendo, que tuviera una serie de lugares más allá de la arquitectura que fundamentaran cómo se fue construyendo la nación. Entonces, esos fueron los primeros hitos. Después fueron las iglesias y después empezaron a irse incorporando con la evolución del patrimonio a patrimonios industriales, a patrimonios más vinculados con el trabajo y demás. O sea que esto tiene que ver con cómo... Y después se fue viendo que había un montón de riqueza que estaba bajo el suelo, no solo el petróleo, sino toda la riqueza arqueológica, paleontológica, que tenemos en nuestro territorio, porque no nos falta absolutamente nada. Tenemos de todo, realmente. O sea, lo único que tenemos que hacer es darlo a conocer, que la gente tome conciencia y entonces empecemos a respetar eso público, que es nuestro. Es que creo que con el cóndor pasó, porque realmente cuando pasó lo que pasó, después de esa lluvia, que cayó piedra, que cayó el cóndor, realmente los mendocinos estaban muy tristes porque es algo que te marca. Estás entrando a la ciudad, te dejas llevar por el cóndor. Es como reimportante para los mendocinos el cóndor de Guaymallén. Por eso mismo que yo creo que lo mejor que han podido resolver y que evidentemente han resuelto es la restauración y la reposición de este monumento tan característico. Y seguir trabajando por esos patrimonios, porque Mendoza tiene una historia que, claro, también es una historia de cosas que se perdieron por terremotos y demás. Sí, eso no lo podemos evitar. Nos faltan un montón de cosas, la vieja Mendoza, que la tenemos, bueno, la hemos recuperado, aunque sea arqueológicamente, en un lugar maravilloso que tienen ustedes. La verdad que Mendoza es grande por donde la mires, pero tiene un patrimonio sanmartiniano que está un poco metido debajo de la tierra, la casa, el lugar, bueno, pero ahora se están recuperando esas rutas, como las rutas que ustedes tienen, los itinerarios, la ruta del vino. Bueno, tienen un montón de cosas, ¿no? Como todo nuestro territorio que lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en los registros para llegar a la UNESCO con la cabeza erguida y sabiendo que vamos a ganar. Liliana, muchísimas gracias por esta conversación. Muy amable. Gracias. Por favor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba. Liliana Varela.